Quisiera preguntarles cuántos siguen entusados por la semana pasada A cuántos no les importa, no mentira, mentira, no levanten la mano Pues imagínense que a mí me pasa algo y es que yo detesto el fútbol Me parece un deporte asqueroso, pero he hecho, pido disculpas, pido disculpas Pero he hecho esta gira en diferentes multisites Y me ha pasado que en todos ha habido como una reacción diferente Según el periodo de la Copa América en el que estábamos Entonces quiero jugar como con ustedes una vez más Y es que quisiera preguntarles a cuántos aquí les gusta el fútbol Bueno, ¿y cuántos lo odian? Ustedes no están solos, están conmigo Pues como les decía, yo odio el fútbol Pero no solo odio el fútbol, odio los deportes ¿Cuántos aquí odian algún deporte o todos los deportes? ¿Ven? Gente sana, cuerda No, mentira, ustedes también Pues la verdad es que yo odio los deportes por una razón Y es que yo odio de los deportes El sentir que no me escogen ¿A qué me refiero? Ustedes probablemente han vivido que están los dos equipos Los dos capitanes y están todos ¡Ay, yo me pido a este! ¡Ay, yo me pido a este! ¡Ay, yo me pido a este! ¿Sí? ¿Quieren saber a quién era la última a la cual elegían? A mí Y por eso detesto los deportes Porque detesto la sensación de no ser escogida Pues le tengo una pregunta a ti ¿A ti te duele que no te escojan en algo? Y te clavo un poquito más el cuchillo ¿Tú sientes que en los planes de Dios no eres escogido? ¿Sientes que Dios construyó todo un plan Y tú sencillamente no eres parte de Él? Pues hoy vamos a hablar acerca de eso Durante un periodo de mi vida Ya estamos saliendo de ahí Yo empecé a sentir que Dios Me tenía sentada jugando en la banca Él decía Cristi es mejor tenerla de porrista Cristi es mejor que no cante Cristi es mejor que no haga Es mejor que ella esté allá lejitos Y yo sentía que Dios prefería usar a todos Y yo sencillamente era la respuesta A un tobillo roto de alguien A una malherida, algo Yo sentía que yo era el suplente Pero he llegado a la conclusión Y he podido ver como en los planes de Dios Las cosas no son así Y es que Dios a mí me ha escogido Para algo Pero no solo a mí Dios te ha escogido a ti Para algo Y yo espero que tú puedas salir de esta predica Con esa certeza Con la tranquilidad De que Dios a mí Me escogió Para algo Y para eso les tengo cinco puntos El primer punto Es que Dios te escogió Porque Él quiere que tú seas parte de su equipo Jeremías 1.5 dice Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre Antes de que nacieras te aparté Y te nombré mi profeta a las naciones Pues como les decía Yo estaba teniendo esta crisis Y les voy a dar el título de mi crisis No con el fin de que ustedes salgan a decirme Bueno, ya van a entender Y es que yo empecé a sentir Que Dios solo utilizaba a un grupo de personas Y es que Dios solo utilizaba a las personas Con el título de pastor Entonces que Dios solo utilizaba a mis papás Que Dios solo utilizaba a Henry Pavón Que Dios solo utilizaba a las personas A las cuales se les había dado un título Que era pastor Y como yo no tenía ese título Yo no era nadie Ahora sí, ¿por qué les digo esto? No para que ustedes me digan en la calle Pastora, por favor no, me despiden Pero para que ustedes Miren, yo sé que ustedes lo han pensado también Yo sé que en algún momento de sus vidas Ustedes han pensado Que solo las personas que están en esta tarima Son usados por Dios Y si yo pudiese taladrarles una idea Y si pudiese convencerlos de algo En esta hora es que Los que están en esta tarima No son los únicos que Dios usa Son los que vemos Pero no son los que Dios usa Al igual a como un pastor No es lo único que Dios usa Entonces yo empecé a pasar Por este proceso en mi vida Empecé a sentirme descalificada Pero conocí a tres personas Y estas tres personas Hablaron a lo profundo de mi vida Y se los quisiera contar Porque estas tres personas No juegan la posición de arquero Y es que quiero que nos imaginemos Que ser predicador O ser cantante O ser lo que sea O ser pastor Significa ser arquero O sea Se necesita más gente En el equipo Para poder ganar ¿Listo? Y estas tres personas Son diferentes posiciones Y yo quiero que ustedes Salgan de aquí diciendo Ah, yo puedo jugar Y Dios me está llamando A jugar en otra posición Mi primer personaje Se llama Edward Ustedes ven a Edward Y Edward es una persona En paz Edward es una persona Que nada lo estresa Edward es una persona Súper tranquila Y pasa con Edward Que yo un día le dije a Tomás Para un evento Que teníamos De Next Wave Que necesitábamos a alguien Que nos enseñara A pelear con espadas Y yo Amor Yo necesito a alguien Que me ayude A pegarle al diablo Yo necesito Alguien que me enseñe A usar una espada Y él me dijo Ay amor Edward te puede enseñar Y yo Edward Y él me dijo Sí, es que él Es karateka Cinturón negro Y yo Edward Y él decía Yo ¿Por qué me impacta esto? Porque Edward termina En la tarima Haciendo su espadachín Nos enseñó a nosotros A pelear con las espadas Nos empezó A mostrar esto Pero yo estoy segura Que si yo A Edward Hace dos años Le hubiese dicho Dios Dios a ti te necesita Y Dios a ti te escogió Y Dios va a utilizar Tu talento De karate Cinturón negro Él me habría dicho Estás loca Él me habría dicho No, Dios No es así Pero Veo un día A Edward en la tarima Y yo le dije Edward ¿Tú te imaginaste Que Dios Te iba a utilizar Usando eso Que jamás pensaste Que ibas a usar En una iglesia? Él me dijo No, Cristi Jamás me lo imaginé ¿Por qué? Porque en los planes de Dios Está una persona Que juega En una posición De karateka Cinturón negro Y se los quiero Se los quiero Quiero aterrizar Este punto ¿Cuántos aquí Son karatekas Cinturón negro? Exacto ¿Uno o yo? Fijo ese dos Pero entonces Pero imagínense Que Dios Tiene un lugar Para ti Para que tú Juegues en la iglesia En tu posición De karateka Cinturón negro Les tengo otro ejemplo Mi otro ejemplo Se llama Jorjito Ustedes van a poder Identificar a Jorjito En el video De Burning Flame Van a ver Si lo ven Van a ver Una persona Que se incendia Por completo Ese es Jorjito ¿Y cuál es la historia Con Jorjito? Pues yo quería En ese video Que alguien se incendiara Pero para este evento Yo quería Incendiar el techo Yo quería Incendiar el piso Yo quería Incendiar Entre más personas Salieran con fuego Mejor Como que eso Me parecía emocionante Pero pues Obviamente Por temas de seguridad A mí nunca me dejan Hacer ese tipo de cosas Pero ¿Qué pasa Con Jorjito? Mi mamá me dijo Tú puedes hacer Lo que quieras Con fuego Con tal de que esté Jorge ¿Quién es Jorge? Jorge es un Alto de riesgos O sea Él es un pirómano Profesional A él le dan Un papelito Que dice Tú puedes incendiar Las cosas Legalmente ¿Cuántos aquí Son pirómanos Profesionales? Exacto Porque en la casa De Dios Hay un lugar Para un pirómano Profesional En la casa De Dios Hay un espacio Para tus dones Para tu talento Para eso Que a ti te hace Completamente Diferente Y mi último Personaje Mi persona Mi último Personaje Se llama Jimena Imagínense Que Jimena Es una persona Aún no sirve En la iglesia Está en el proceso Pero Jimena Tiene un don De evangelizar Ella Miren Ella convierte Una roca En cristiano O sea Ella Tiene una cosa Y para mostrarles Quien no tiene El don de evangelizar Me presenta Yo no tengo el don Yo me subo al taxi Oro por el taxi Le digo que Dios Tiene un propósito Para su vida Nunca viene Nunca viene A la iglesia Fijo Me dice Una grosería Al final Yo soy la que Le predico A todos sus compañeros De la universidad Y o no vinieron O no volvieron Porque no Tengo El don De evangelizar Jimena Es lo contrario Jimena Persona Que se encuentra En la calle Persona Que ella Se asegura Que crea en Dios Y miren Ustedes La ven Y uno dice Que le pasa A esta señora Yo la he visto Ella coge A la persona Que está drogadicta En el piso Y lo coge El cuello Y le dice Sabes a ti Que te hace falta A ti te hace falta Jesús Yo te voy a explicar Algo Yo era igual Que tú Pero sabes Que Sabes que A mi Dios Me sacó De ese lugar Y Dios A mi me dio Un propósito Gracias a Dios Yo tengo una familia Gracias a Dios Yo tengo un negocio Y es excelente Y sabes a ti Que te hace falta A ti te hace falta Jesús Y yo te lo voy a presentar Tú y yo Tenemos una cita Nos vamos a ver El fin de semana En la iglesia Y tú vas a ver Cómo Dios Cambia tu vida Y saben Que es lo peor Que la persona Viene a la iglesia No yo no Miren Fíjense Fíjense Hay cultos Donde hay como Una fila Como de 20 personas Ese es Jimena Porque ella Tiene ese talent Miren A la roca La convierte En cristiano Se los prometo ¿Por qué? Porque en el equipo De Dios No solo hay Arqueros En el equipo De Dios Hay delanteros Y hay personas Que se aseguran De meterle Goles Al diablo Y eso es lo que hace Jimena ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones? Porque yo sé Que Dios te necesita A ti Para jugar Una posición Que solo Tú puedes Jugar En su equipo Primera de Corintios 12 Del 4 al 6 Dice Ahora bien Hay diversos dones Pero un mismo espíritu Y hay diversas maneras De servir Pero un mismo Señor Y hay diversas funciones Pero es un mismo Dios El que hace Todas las cosas En todos Yo me sentí Durante mucho tiempo Que Dios Me tenía jugando En la banca Yo sentía Que Dios No quería Que yo fuera Parte de su equipo Pero he entendido Algo Y es Lo único Que me puede tener En la banca Soy yo Dios quiere Que yo juegue En su equipo Dios lo preparó Todo Y mira Puede que tú digas No pero también Mi líder Me tiene en la banca O puede que tú digas Ay el pastor Me tiene en la banca Mira yo he sentido Que el pastor Me tiene en la banca Obviamente no papi te amo Pero Pero Dios Sabe que tú te has sentido En esa posición Pero el único Que te puede sacar De esa posición Eres tú Y es cuando tú decides O juegas En el equipo de Dios O Punto número dos Dios te escogió Porque Él prefiere jugar Contigo Que Contra Ti Yo quiero Decirles Algo que Yo creo que Les sorprendió A muchos cristianos Pero es que En el equipo O en el mundo Solo hay dos equipos El equipo de Dios O el equipo del diablo Fin No está el equipo De este reggaetonero No está el equipo De los veganos No está el equipo No, no, no Es el equipo de Dios O el equipo Del diablo Y Dios ¿Qué quiere? Dios quiere tenerte A ti en su equipo Porque él prefiere tenerte A ti en el equipo Que jugar contra ti Pero ¿saben qué es triste? Yo he visto Muchos cristianos Que quieren ser cristianos Cool Y si hay algo Que me sabe Asqueroso Son los cristianos Cool Son los cristianos Que viven Una vida mediocre Son los cristianos Que quieren ser Reconocidos Porque ellos No son como Los otros cristianos Son los cristianos Que quieren Una vida mediocre ¿Por qué? Porque O eres parte Del equipo De Dios O eres parte Del equipo Del diablo Fin Yo quiero que ustedes Imaginen algo Imagínense que Hace ocho días Teletransportémonos Al partido Hace ocho días Perdón Revivirles el chichón Pero imagínense que Messi Hubiese dicho ¿Saben qué? Yo ahora me identifico Como colombiano Yo amo Colombia Agua de Panela Ajiaco A ver una pregunta ¿Cuántos aquí Dejarían que Messi Jugara en su equipo? Pues en el equipo De Colombia Nadie Nadie ¿Por qué? Porque qué estupidez ¿Por qué? Porque imagínenselo Imagínenselo Ay no Yo me tatuo Colombia I love Colombia Saca la cédula Colombiana Y todos Ay no Adivino Messi Pero imagínense Donde estemos En la cancha Jugando Y este desgraciado Nos meta Un autogol Pero entonces Porque como cristianos Le estamos metiendo Autogoles A la iglesia ¿Qué es un autogol? Es vivir una vida De pecado Fin No hay gris Tú o vives En el equipo De santidad O en el equipo De mundanalidad No hay otro equipo Y tú puedes creerte Un cristiano cool No mi amor Eres una persona Que le está metiendo Autogoles A tu equipo También ¿Qué es meter Autogoles A tu equipo? Hablar mal De tu jugador Imagínense Que No yo ni me sé Ningún nombre De ningún jugador Pero jugador uno Está hablando De jugador dos Diciendo Ay no Es que Patea terrible La pelota Ay no Que boleta Esa persona Le está metiendo Un autogol A su equipo Porque se está robando La confianza De su equipo Solo hay dos equipos Y tú tienes la opción O de jugar En el equipo de Dios O de jugar En el equipo Del diablo Romanos 12 Del 1 al 2 Dice Les ruego Que entreguen Su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes Que sea un sacrificio Vivo Y santo La clase de sacrificio La clase de sacrificio Que a Él Le agrada Esa Es la verdadera Forma De adorarlo Y aquí dice Versículos que la gente No lee Pero aquí se los voy a hacer leer No imiten Autogoles ¿Cómo puedo convencerte Estas son las metas? Estas son las metas Y los objetivos Que logramos Eso es lo que a mí me produce Placer Pero Hay gente que no es así Y a mí me pasa Que todo el mundo Me critica eso Miren Yo he tenido Evaluación 1 2 y 3 De desempeño Donde me dicen Cristi Es que tú hablas muy fuerte Puedes cambiar Cómo responden los correos Ay Cristi Cuando mandes un Whatsapp Saluda Y eso era algo Que a mí me tenía Atormentada Yo decía Yo odio Mi forma de ser Odio Tener que ser así Orientada al logro Y miren Yo en serio Yo me esforzaba Y yo En una reunión decía Ay sí Comámonos una dona Y yo me esforzaba Y me esforzaba Y me esforzaba Pero un día En medio De esta frustración Yo me acordé Algo que me decía Adriola ya Toda la vida Es que ella me decía Ovejita A ti Dios te necesita Como te hizo Y pasó Que tuvimos un evento En el cual Todo el mundo Me criticó Y todo el mundo Ay es que Cristi Es muy fuerte Ay es que Cristi Es muy orientada al logro Ay es que Cristi Es muy orientada al resultado Ay es que Cristi Ay es que Cristi Habla muy feo Ay ¿Y saben qué pasó? El evento Se cumplió Y se logró Ay no Qué idea tan innovadora Pero ahora pasa Que todas las personas Dicen Ay es que vamos a hacer Un evento Lo podrías hacer tú Cristi Y yo soy toda Claro Ayer ustedes decían Que yo no sé qué Pero hoy esto ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé Que hay algo Que a ti te han dicho Toda la vida Es que tú eres muy esto Pero sabes qué Dios a ti te necesita Con esa debilidad Que tú crees Que tienes Imagínese que mi mamá Para llevar el punto A la casa Mi mamá tiene Una Un trastorno Ella dice que no Nosotros decimos Que se podría medicar Y es que ella tiene Algo que se llama Trastorno obsesivo Compulsivo ¿A qué se refiere eso? Ella todo el tiempo Tiene que estar limpiando Ella todo el tiempo Tiene que estar quitando El polvo Ella todo el tiempo Tiene que estar Dime si no Pero ella Ella dice Que eso es normal Yo digo que se puede medicar Pero para explicarles Cómo es de loca Yo estoy almorzando En la casa de ella No he acabado De almorzar Y ya limpio el plato Y ella me dice Ay mi amor Querías acabártelo Y yo no mami Fresca ya tiene jabón Todo bien Pero qué pasa Que sus hijos Toda la vida Le han dicho Mami medícate Mami ve al psicólogo Mami trabaja en eso Mami tú estás loca Mami trastorno obsesivo compulsivo Mami 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 Pero saben qué pasa Yo quiero que ustedes Toquen la mano De la silla ¿Saben? No sé qué se llama mano Pero como esto El brazo El brazo mano La misma vaina ¿Está limpio? Sí ¿Saben por qué? Porque mi mamá Anda con un trapito blanco Por toda la iglesia Diciendo Es que esto está sucio Porque Dios Necesita a mi mamá Con la debilidad Que nosotros le decimos Que ella tiene ¿Ustedes han ido al baño? ¿Ustedes han ido al baño En esta iglesia? ¿Está sucio? Trastorno obsesivo compulsivo ¿Qué efecto tienes tú? ¿Qué te han dicho Que tú tienes que cambiar? Dios a ti te necesita Con ese defecto El cuarto punto Es que tú vas a recibir La unción de Dios Para cumplir el plan Para el cual Él te llamó Imagínense que pasa algo Increíble en la Biblia Y es que en la Biblia Vemos que Dios Hace cuatro cosas Lo primero Es que Dios Unge A las personas Con aceite Cuando los escogen Lo segundo Es que pone Sobre su cabeza Una corona Lo tercero Es que Dios Pone un manto Sobre ellos La cuarta Es que los bautiza Con fuego ¿Qué significa esto? Pues ustedes saben Que a Tomás Le encanta el fútbol Yo estoy orando Que eso se le quite No se le ha quitado Pero está bien Pero Tomás Tiene un equipo de fútbol Y es que él tiene El equipo de fútbol De las estrellas Y el de los amigos ¿Sí? Entonces él juega Con sus amigos Pero cuando alguien Es bueno Él lo mete En el equipo De las estrellas Si tú Crees que solo hay un equipo Tú estás en el equipo De las estrellas Amigo Créeme que sí ¿Pero qué significa esto? Que Tomás Baja los programas Juega en el campo Juega contra ellos Juega con ellos Él mide su personalidad Él mide si hacen click Con el equipo Él mide qué tanto juega Y cuando son buenos Él los agrega Al grupo de Whatsapp Y cuando ya él dice No mira Tú eres parte del equipo Bienvenido al equipo ¿Saben el qué hace? Les dice Es tu momento De conseguir la camiseta Del equipo Miren esa inmundicia Él dijo ¿Cómo hago la camisa Más fea? Pero cuando tú te unes Al equipo de Dios Dios hace lo mismo Él dice Uff Nos llegó un delantero Nos llegó esta persona En el equipo No ustedes no saben Ahora sí esto se compuso Ahora sí es que llegó Esta persona Y ella Ella va a ser Ella va a cambiar el mundo ¿Y saben qué hace Dios? Dios saca una camiseta Que es su unción Tú tienes que pelearle a Dios Porque cuando Dios Escoge a un rey Lo unge con aceite Cuando Dios Escoge a un profeta Lo unge con aceite Cuando Dios te escoge a ti Él te va a dar Una unción especial Para que tú puedas hacer Lo que nadie cree Que tú puedes hacer Imagínense que A mí me pasó Que yo tenía Un llamado Una posición De parte de Dios Y era cantante Pero yo dije No Eso del canto No es para mí Yo voy a evadir Esa energía Yo voy a hacer La de Jonás Y yo decía No, mi Dios Me llamó para ser Predicadora No me llamó Para nada más Para nada más Y yo estaba así Como en una evasión De llamado Y pasó Que hace como Y bueno Tuvo sus razones emotivas No creo que les cuente Porque ya es como Sangrar mucho Pero Pasó que Hace como un año y medio Mi papá dijo No, yo quiero que ustedes Hagan un nuevo disco En Next Wave Y quiero que tú lo cantes Y yo fui toda así Pero podemos probar Otras voces Y él No, no, no Hagámosle Y yo Está bien Y pasó que el equipo De izquierda decía No, tiene que ser Cristi Y yo era toda O podemos abrir La posibilidad A más gente Y eran todos No, vamos Y miren Yo pensé Llamemos a Norita de Londres O sea Hay una solución No tengo que ser yo Pero pasó que Ya qué Me embalaron Me grabaron Me afinaron Y yo ahí Embaladisísima Pero saben Yo qué le dije A Dios Yo le dije Dios Tú quieres que yo Haga esto Pues tú sabes Que yo no quiero Tú sabes Que esto no Se me facilita Tú sabes Emocionalmente Lo que ha sido Para mí Pero tú también Sabes una cosa Dios Y es que Si tú me das Una unción Nadie me la va A poder quitar Y yo le dije Dios Yo te pido Que tú me des Una unción especial Y yo le dije Yo no voy a hacer eso Si tú no eres El que me llama Yo no me voy a declarar Rey Pudo haber dicho David Si no eres tú El que me unge Rey Y yo le dije A Dios Si tú quieres Dame Una unción Y hubo un miércoles En la cocina De mi casa Donde yo empecé A sentir Este llamado De Dios Y yo empecé A sentir Esta unción Mis perros Me lamían la cara Y me decían Mami Estás bien Y yo estoy Encontrando con Dios Pero yo sé Que en esta predica Tú estás pensando Yo tengo que hacer esto Uf Yo tengo este llamado Uf Yo tengo que hacer esto Uy Dios me está escogiendo Pero ¿sabes qué? Exígele a Dios Que te dé una unción Dile a Dios Yo no iré Sin que tú Me bendigas Y Dios va a poner Una unción Sobre tu vida Hechos 1 8 dice Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ustedes Y serán mis testigos En Jerusalén En toda Judea Y Samaria Y hasta los confines De la tierra Mi último punto Es Dios te escogió Créetelo 1 Pedro 2 9 dice Pero ustedes son Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece A Dios Para que proclamen Las obras maravillosas De aquel Que los llamó De las tinieblas A su luz Admirable Dios a ti Te escogió Créetelo Miren No me impactó Ver el partido De Colombia Contra yo no sé quién ¿Cuál Logramos como 10 goles? Panamá Cuando jugamos Contra Panamá Me encantó Porque esa gente Era una vaina brutal El arco era allá Y el tipo Pateaba para allá Y metía el balón No eso fue El único partido Que voy a ver En mi vida Pero Me impactó Porque Ellos no entraban A la cancha Diciendo como Mula Jesse James Que venita No ellos Entraban como Aquí llegué yo A mí me eligió El profe El profe Confía en mí Pues saben que Miren Yo he tenido A muchas personas Que a mí me han Desacreditado En la vida Yo he tenido A personas Que se inventan Chismes Acerca de mí Yo he tenido Personas Que dicen Mentiras Acerca de mí Yo he tenido Personas Que han hecho Cosas Para destruirme Yo he tenido Personas De autoridad Que han dicho Tú no eres Nada Pero saben Que Yo tengo A un Dios Que a mí Que a mí me escogió Y yo ando Por la vida Tranquila Sabiendo que A mí La que me escogió Fue Dios Así tienes Que andar Tú en la vida Con una tranquilidad De que a ti Te escogió Dios Con una Frescura Con una Autoridad Con una Identidad Que nadie Te pueda Quitar Yo les conté Que viví Esta crisis Donde empecé A pensar No soy nadie Soy un cero A la izquierda Y pasó algo Y es que pasó Que a mí Dios me había dado Profecías Y palabras Y personas De autoridad A mí me empezaron A quitar Esas estrellas O personas A mí me empezaron A quitar Estas profecías Que Dios A mí me había dado Me empezaron A decir Ay Dios A ti te dijo eso Pero no es así No Ay no Yo sé que tú crees eso Ay pero Pero no No Dios No tienes el llamado Para ti Y eso me empezó A afectar Pero yo un día Le dije a Dios Dios si tú me escogiste Dímelo Lléname Llena mi Biblia De versículos Donde dice Que tú fuiste El que me llamó A mí Y Dios me dio Muchísimos No se los voy a dar Porque esa tarea Les queda a ustedes Pero les quiero dar Uno Porque creo que es para todos Dice Esther 414 Si te quedas callada En un momento como este El alivio Y la liberación Para los judíos Surgirán de algún otro lado Pero tú y tus parientes Morirán Y esta es la parte increíble Dice ¿Quién sabe Si no llegaste a ser reina Precisamente Para un momento Como este? Pensemos en Eduardo ¿Quién sabe Si tú no estudiaste Veinte años de karate Para un momento Como este? Pensemos en Jorgito ¿Quién sabe Si tú no eres Un experto Manipulando el fuego Para un tiempo Como este? Piensa en ti ¿Quién sabe A ti Dios Te haya puesto Al lado de esa persona De autoridad Para un tiempo Como este? ¿Quién sabe ¿Quién sabe Que tal a ti Dios Te haya vuelto famoso En redes sociales Para un tiempo Como este? ¿Quién sabe? Tal vez tú estás Estudiando ingeniería Tal vez tú eres Una persona economista Y tú dices Pero Dios ¿Cómo va a utilizar A alguien que usa números? Mira Créeme ¿Quién sabe Si Dios a ti No te escogió Para un tiempo Como este? Quiero invitarles Que se pongan de pie Vamos a orar Y con sus ojos cerrados Le van a decir a Dios Dios Tú sabes Que yo me he sentido Descalificado Tú sabes Señor Que yo he sentido Que tú me tienes Sentado en la banca Tú sabes Dios Que yo he sentido Que tú tienes Un plan Para todos Menos para mí Tú sabes Señor Que yo he querido Jugar en el equipo Contrario Tú sabes Señor Cómo estoy yo Pero Señor Yo hoy quiero Creer esta palabra Y yo quiero creer Que en tus planes Soñaste conmigo Yo quiero creer Que tú me necesitas Yo quiero creer Que no soy un accidente Que no soy un error Que no soy las sobras De arcilla De un creador Yo quiero creer Que tú Me escogiste Y Dios Y Dios hoy yo te pido Que tú le reveles A todas las personas En este lugar Para que los escogiste Yo te pido Dios Que todos aquí sepan Que fueron escogidos Por Dios Y Dios yo te pido Que en este momento Todos sepan Que tú Anhelas Jugar Con ellos El partido Yo te pido Que ellos sepan Que tú te enorgulleces De tenerlos En su equipo Pero también Dios Yo hoy clamo Por una unción Yo clamo Dios Que tu poder Los inunde Y con tus manos Levantadas Vas a recibir Esa unción De Dios Vas a recibir Ese fuego Vas a recibir Esa camiseta Ese manto Ese aceite Ese poder Dios hoy recibimos esto Y yo declaro Que todas las personas Que están acá Tienen un lugar En el mundo Para un tiempo Como este Dios yo te pido Que todos sepan Que tú Los ves Desde lejos Y que tú tienes Algo especial Para ellos Para un tiempo Como este Y aunque el mundo Diga lo contrario Los escogiste Tú Dios Son Escogidos Por ti Si les gustó Este video Pueden suscribirse Al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará De todos Nuestros beneficios absorbentro